La pelea fue bastante buena, donde yo siempre tenía la iniciativa, yo siempre me vi superior a él en todos los saltos y bueno, los árbitros son los que deciden en la pelea, para mí yo me vi ganar una distancia lejos, yo gané mi pelea bien lejos y todo el pueblo dominicano vio la pelea, que gracias a mí me siento bien porque ellos se sienten bien, ellos vieron mi pelea y saben que fue un triunfo, pero nos quedamos con la plata, pero esto vamos por más. ¿La motivación a partir de ahora? No, ahora vamos más motivados, porque ahora hemos seguido logrando, logré la medalla de plata, hay que seguir trabajando para lograr la medalla de oro y trabajar fuerte para la Olimpiada. ¿Tu familia esperaba de esta pelea, no puedo ir, de pasar por un pie de tu casa que se quema y te mantienes entrenando para llegar aquí? ¿Cuál es el mensaje que le dan y hablan donde se refiere? Bueno, por más obstáculos que él, siempre habrá obstáculos en el camino, que uno se cae y va a pensar mucho y eso, pero yo siempre seguí ahí, yo siempre seguí firme, porque todo esto va a pasar, para llegar al éxito hay que pasar por muchos obstáculos y ya yo pasé por uno y dije yo voy a seguir adelante, que nadie sabe que es lo que Dios no tiene. ¿Conforme con el resultado? No, no conforme, porque yo cogí la medalla de oro y no estoy muy conforme, aunque llevamos la medalla de plata, pues no estoy conforme con la medalla de plata. ¿Cómo echas para tus hijos? Los hijos míos, que los quiero mucho, a la mujer mía, los quiero a todos, mi papá, mi mamá, mi barrio, Catanga Los Minas, yo me apoyo siempre para ese barrio, Catanga Los Minas. ¿Qué tipo de la pelea se trataba de un fin sabor al final de la pelea, pero finalmente ¿qué significa esta medalla de plata para ti, tu barra de la? Bueno, en mi carrera significa mucho porque es un logro más, como te digo, y seguiremos más subiendo el nivel ahora, ahora habrá más respeto para Leónel de los Santos. Gracias. Gracias. Gracias.